hola qué tal amigos y bueno llegó el gran momento de saber quién va a ser el ganador o la ganadora de esta Honor Marin Van Crossover afinada en re y bueno por los seis años del canal del primer vídeo subido a mi canal muchas gracias a todos por todos los comentarios felicitándome después de estos seis años y bueno vamos al sorteo que es lo que ustedes están esperando como pueden ver en este sombrero están todos los papelitos con los nombres de ustedes más de 150 están participando y que adivinaron correctamente el nombre del tema que era walking by myself de Jimmy Rogers con Walter Horton de la harmonica muy bien bueno vamos a dejar que Cecilia Cecilia mi alumna y es doctora o que ya sabemos que está garantizada mi salud durante todo el sorteo si me pasa algo si me de mayo o algo lo revivo bueno ella va a sacar ahora entonces revolviendo bien quien será el ganador la ganadora tengo uno ahí tiene entonces ganador eh masculino ganador quien será el afortunado bueno el afortunado se llama Gonzalo Oliván Pascual Gonzalo Oliván Pascual ahí lo vamos a mostrar a ver si llegó el foco muy bien bueno felicitaciones Gonzalo te has ganado entonces esta armónica eh bueno vamos a contactar contigo para pedirte todos los datos dirección código postal y todo eso si no llegamos a contactarte por algún problema técnico o lo que sea eh contactate conmigo a través del instagram que lo dejo en la descripción de este video eh pero en definitiva bueno muchas felicidades que disfrutes de esta armónica y bueno amigos esto ha sido todo por hoy en cuanto a este sorteo el año que viene sortaremos algo más grande no se todavía que es lo que voy a sortear armónica genial si pero bueno muchas gracias por todos los comentarios que han puesto en mi anterior video gracias a todos y nosotros como siempre nos vemos en un nuevo video tutorial muy pronto hasta entonces chao